¡Suscríbete al canal! La presentación de la parlamentaria Rosa Bartra referida al proyecto del Hospital Antonio Lorena de Cusco. Aquí ha señalado Rosa Bartra la responsabilidad de la señora Nadine Heredia. Indicó que ella habría solicitado 2.5% de inversión del proyecto que asciende a 190 millones de soles. Esto para la campaña industrial. Un total de 4.75 millones de soles como COEMAS que habría recibido, según la hipótesis de 5.5% de la comisión, la bajada. Indicar también que la responsabilidad en el caso de la señora Nadine Heredia, según este informe, pues sería por el lavado de activos, ya que habría recibido dinero por parte de COAS y con lo cual habría adquirido inmuebles en surco y además de una camioneta. Se le puso también de colusión en modalidad de instigador a Nadine Heredia. En este momento se viene también ya visualizando un video, esto ya en el caso del proyecto de este Centro de Convenciones de Lima. Vamos a escuchar entonces parte de este video que se está proyectando en estos momentos. ...comunicará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, evaluar, cursar invitación para conciliar tanto a la constructora OAS como el Consorcio Supervisor Centro de Convenciones por incumplir con cláusulas de sus respectivos contratos. Del mismo modo, se recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar los trámites necesarios y solicitar a la Corte Internacional de Justicia su opinión sobre funciones de las organizaciones internacionales, su alcance de los privilegios e inmunidades y qué tipos de convenios pueden realizarse con las organizaciones internacionales. El Centro de Convenciones de Lima debe convertirse en una gran preocupación para las autoridades porque hasta el día de hoy solo demuestra ser un costoso elefante blanco. Bien, Manuel, entonces parte de este video que se está proyectando, cada uno de los proyectos investigados consta de un video y posteriormente la explicación que realiza la parlamentaria Rosa Bartra. Nosotros vamos a regresar más adelante precisamente con los detalles de este segundo día, segunda jornada ya, de la presentación del informe final del caso de la bajada. Adelante contigo, Manuel. ¿Para cuánto tiempo tenemos, Erika? Porque entiendo que la exposición, y quizá ahí esté una respuesta a la pregunta que planteaba un oyente sobre por qué no se le da mucho espacio en el entendido de la transmisión, como por ejemplo si se le ha dado el tema del juicio a Keiko Fujimori. Pero ayer la señora Bartra ha hecho una exposición, Erika, corrígeme, si no de seis, de siete horas, ¿no? Así es, Manuel, teniendo en cuenta que son once proyectos los que se han investigado en este informe final. El día de ayer se trató de abarcar aproximadamente cinco proyectos. Cada proyecto consta también de un video y de una explicación por parte de la presidenta de la Comisión de Bajardo, Rosa Bartra. El día de hoy se espera también una larga jornada, teniendo en cuenta que para el día de hoy se ha procedido a tratar de hacerlo un poco más rápido que la jornada anterior, precisamente por el tema del tiempo. ¿Pero qué tenemos para qué? Para unas tres, cuatro horas más, me imagino, porque estamos hablando de once proyectos y ayer solamente se ha dado cuatro, dice usted, o cinco. Nos faltan, ¿qué? Seis proyectos y me imagino que eso será mínimo otras seis horas o usted cree que menos. Así es, Manuel, aproximadamente, hasta el momento llevamos en la jornada de hoy, en el segundo proyecto, se ha visto ya el tema del hospital Antonio Lorena del Cusco y ahora se está viendo el caso también del centro de convenciones de Lima. Vamos ya a dos casos, vamos a esperar aproximadamente unas cuatro o cinco horas más, Manuel. Ok, correcto, vamos a estar atentos por si acaso. Eso, Erika, lo último que hemos podido escuchar ha sido en relación contundente la conclusión sobre, entre otras cosas, sobre lo del centro de convenciones. Deberían poner las autoridades sus ojos en ese centro de convenciones, por el tema del gasto, por las irregularidades ocurridas y porque hasta ahora lo que parece resumirse es que se ha constituido en un gran elefante blanco. ¡Suscríbete al canal!